Yo te hago motivos para que tú te comportes así conmigo, mi amor. Yo te amo. No me gustan tus celos enfermizos, amor. ¿Por qué te comportas así, mi amor? ¿Tú crees que a mí no me duele todo lo que me haces, mi amor? ¿Necesitas ayuda, mi amor? Yo no necesito ayuda. Mi amor. ¿Quién es Jorge? Es Jorge Gadea, mi amor. Escribí una canción especialmente para ti, chaparrita. Él la escribió. Yo la mandé a hacer. Contéstale, pues. No, no. Ya lo ves, mi chaparrita. Hoy me encuentro celebrando, celebrando que te fuiste. La verdad, te habías tardado. Tu celos ya no aguantaba, esos celos enfermizos. Eran muchas las llamadas y salía con mis amigos. Cuando me iba a trabajar, nomás me estabas checando. Te escondías por las esquinas para estarme vigilando. Si que estás loca, no de nada. Así, ¿quién te va a querer, ingrata? Ya deja este maldito teléfono. ¿Qué te pasa? Me tiene harta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Te tienes que comportar así. Me tienes harta con tu maldito teléfono. ¿Me escucharon? Harta. ¿Qué te pasa? Quédate con tu teléfono. Quiero hablar contigo. Déjame. Ya. Hablemos. No, no quiero. No quiero, no me interesa. Déjame en paz. Por favor. No. Quiero hablar contigo. Ya. ¿Otra vez? Oh my God, ya. Basta. Ya. Ya. Si es el viernes por la tarde, empieza la parrandeada. Entre amigos y mujeres nos llega la madrugada. Si te tuve, no me acuerdo. No te extraño, ni me busques. Porque la vida que llevo está al cien con mis ajustes.